Muchos han identificado que es también su títer de David Chaquebanca, esperemos que no sea así, esperemos que tenga su propia opinión, que tenga su identidad este compañero, porque al fin y al cabo fue un compañero del instrumento más IPCP y que no se vuelva como Pumari. A Pumari lo han utilizado como un trapo y lo han votado la derecha boliviana, igual pienso que lo van a hacer lo mismo con Rolando Cuellar, por lo tanto pedimos que reflexione y que vuelva al proyecto del proceso de cambio del instrumento político que no se desvíe. Si hablamos de Cuellar, ya podemos identificar como un cómplice de políticas enjerencistas. Si tiene patriotismo, si tiene civismo, temas estructurales en cualquier organización política se debate internamente. Ahora, y si hubiese, también el más IPCP nunca ha cubierto a nadie, sino siempre ha denunciado. Que demuestre, que demuestre, por lo tanto le mandamos desde La Paz un mensaje de trabajo, de unidad, que sea patriota, que no se pase a los traidores que normalmente lo han hecho para desestabilizar a una organización política, un proyecto político como lo tenemos nosotros. Y Rolando Cuellar mucho habla de renovación, ¿no? Pero no se da cuenta cuántos años tiene, ¿no? Cuando yo era ya niño, yo ya la veía, digamos, mayor. Ahora debe estar en sus 35, cerca de 40 años. Pienso que la ley 342 nos otorga de los 16 a los 28 años. Entonces, hablan mucho de la vieja rosca, pero hay que indicar, digamos, si entendemos de una opinión sana, Rolando Cuellar ya es parte de la vieja rosca y no de la nueva generación. Rolando Cuellar